En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado. Entonces, y va a ser área de las carteras, pero que de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo. ¿Qué es el del cual yo estoy encargado? A excepción de una persona. Es el Fiscal General que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público, de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿y tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en, pues, en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, ni más probable que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos. Pero la mayoría son recordados como ladrón. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó del ladrón. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, ¿qué tonto fue? Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse del ladrón. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó, ¿verdad? Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y acá luego lo metió en la carta. Ya hay un par que ya están en la carta. Aquí tenemos tres instituciones. La corte cuenta, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía. Porque la gente tiene los dientes. No las multas ni las complementarias. No, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Dentro del confinamiento de la corrupción. Bueno, queda cerca del SECOC. Porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales, trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes pueden decir, ah, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de eso. Bueno, si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío, yo no puedo dar lo que no es mío. Yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se lo quiero decir a ustedes, aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después. Pucha, que el presidente me dejó abandonado. Dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. O sea, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal. Solo los fiscales están a su cargo. Y lo bueno es que, a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la Asamblea Legislativa, en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tiene afuera. Por si alguien pensaba, no, va a estar el presidente. La otra es que vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Arenda gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando. Igual a FMLN, etc. Pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección. El vicepresidente y yo. Nada más. El 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más. Nadie de ustedes va a la elección. No es que, ah, no, hombre, cierto. Y ahora no, y aquí vamos todos. No, no, no. Es que los que vamos a la elección somos nosotros dos. Uno, dos. Todos los demás nos van a la elección. Nadie va a votar por ustedes. Entonces, ¿cuándo es su elección? El 30 de mayo. Del 2024. Ese es el día de su elección. O unos días antes, pues. Porque ahí es donde se va a ver a quién se va a poner en cada cartera. Obviamente, puede ser el mismo. Pero no es que se va a quedar. Es que se va a volver a elegir. Está mal. No lo destituyeron. Determinó su periodo. Simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno. Habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno. Y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno. Y entonces, el 2024 inicia un nuevo gabinete. Ah, presidente, pero yo quisiera hacer parte de ese nuevo gabinete. Bueno, para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete, tiene que sobresalir. El que haga algo ilegal, se va a entender con el fiscal. El que no hace nada ilegal, pero no trabaje bien, pero no hace nada ilegal, pero no hace un buen trabajo, va a ser destituido. El que no hace nada ilegal, ni tampoco nada malo para la cartera, no va a ser destituido. Su periodo va a terminar el 30 de junio. Para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual, o sea, en el que estaba en el gobierno anterior, pues, inicia el gobierno nuevo. Hay que sobresalir. Ha pasado que hay gente que ha estado en un gobierno y vuelve a estar en el otro gobierno. Alguien tomó esa decisión, a veces eran cuotas partidarias o cuotas de grupos dentro de los partidos, pero aquí ya no hay eso. Antes también pasaba que los financistas decían, bueno, yo te voy a financiar, qué sé yo, 5 millones, pero yo voy a poner el ministro tal, o tal cartera, mira, aquí no hay eso. Aquí los que quieran donar para la campaña, bienvenidos, pero lo que va a recibir es, gracias, Dios los bendiga. Donar para la campaña, para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer. Es la peor. Pues no les va a ganar así, a favor. Oye, presidente, no diga eso, porque no le va a ganar, no importa, porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña, Dios y el pueblo lo va a decidir. Pues yo le recomiendo que en estos seis meses que vienen, se ponga mala piel, para que el promedio salga mejor. Todo lo anterior cuenta, pero ya no se puede hacer nada. Todo lo que viene cuenta, y ahí sí se puede hacer algo. Y eso, perdón, ustedes deberían de trasladarlo a su subalterno. Porque de la misma manera, en que yo no me voy a comer el mal trabajo de uno de ustedes, ustedes no se coman el mal trabajo de su subalterno. Yo estaba en la jardín, no lo buscatlán. Había un personal ahí que había que despedir. Pero yo tenía 30 años, pues, yo me sentía mal, yo no las quería despedir. Porque los señores tenían familia, pues, y obviamente si yo los despedía, les quitaba el sustento a sus familias. Y entonces recuerdo que mi papá me dijo, para descanse, si haces eso, serás injusto y además cobarde. Porque, por tener unos sinvergüenzas que están robando dinero, y que no merecen esa oportunidad, le estás quitando la comida a las familias de las personas que sí merecen esa oportunidad. Lo justo es que las personas que no merecen esa oportunidad se vayan, y que los que sí merecen esa oportunidad, tomen esa oportunidad. No hacerlo es cobardir. Pues fíjense los que ten. Y contente de otros. Entonces aplica lo mismo. No solo en ustedes, en su subalterno. Los hospitales, con ganas de trabajar, con una sonrisa, pues merecen que se le dé la oportunidad. Pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes, hace mala cara, es pesado, ¿para qué tenemos a esa persona ahí? Estamos siendo injustos. Porque, por allá afuera, hay una enfermera sin trabajo. Que quiera una oportunidad. Que quiera atender a la gente como se merece. Que tiene una sonrisa para dar. Y nosotros la estamos castigando, no dándoles trabajo. Estamos castigando a su familia por darle la oportunidad a alguien que no la merece. Y para colmo, que le va a hacer daño al pueblo. Porque lo que usan los servicios de salud del gobierno es el pueblo. Bueno, me enviaron un reporte hace dos horas, que una directora de un centro escolar se opuso a que pusieran internet. Llegaron a instalar el internet y no, se opuso. Espero que la destituyan ya mañana, pues. Pero es absurdo que... Ahí habrá otra persona que se merece ese cargo. Que quiera atender a la niñez. Que quiere sacar adelante a los niños. Que quiere que los niños tengan internet. Y no, tenemos a cargo de una señora que no quiere que pongamos internet. Ahora que ya lo sabemos, que se vaya. Y se pone a alguien que lo merece. Esa es justicia. Justicia en el ámbito laboral. Porque se le da la oportunidad a la persona que lo merece. Y se le quita a la que no lo merece. Pero también justicia con nuestros niños. Que siempre decimos, oh, si los niños son el futuro de nuestro país. Bueno, demostrémoslo, pues. Sobre todo porque no es dinero de ustedes. Porque al final, después dicen, no, yo les quiero el trabajo. Porque pobrecito, bien, él le trabaja con su dinero. De su sueldo, contrátenlo. O si tiene otros ingresos, o... Contrátelo. Hay problema. Pero no el dinero de la gente. La gente no paga impuestos a los frijoles para que le pagamos un sinvergüenza. Gobierno vale, cobre impuestos al pueblo y luego gana el dinero. Y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos. No es justo. Si vas a pagar impuestos, bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos, acá hay 100 casas, pero no hay calle. ¿Quién va a ser la calle? ¿El de la casa 1? No, yo no. ¿El de la casa 8? No, yo tampoco. ¿Nos ponemos de acuerdo todos? Puede ser. ¿Paga cada quien de su cuota? No, yo no tengo. No, yo no puedo. Entonces se creó el gobierno. Se creó el Estado. Para que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle. Entonces el gobierno viene, colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad. Que tiene menos paga menos, el que tiene más paga más. Y luego se colecta y va, o ya hay dinero y se hace a la calle. Para eso sí es el gobierno. El problema es que después se va engordando eso. Y se empieza a contratar amigos, se empieza a contratar por cuotas, por favores, por financiistas de la campaña. Y luego viene entonces el gran gobierno. Y ahora ya no hay calle. Y después viene el gobierno y dice, miren, vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle. Y prestan el dinero y se lo roban también. Y entonces le dicen al pueblo, miren, ese hombre tiene que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados. Entonces el gobierno pierde su razón de ser. Para esa gracia mejor no tener gobierno. Mejor la ley de la jungla. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están, en los 110 ámbitos que están representados aquí. Los 110 ámbitos que están representados aquí tienen que valer la pena. Tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo pague por eso. Para terminar, siempre está observante, creo, aparte de que es una persona muy activa, como todos ustedes saben, pero siempre está observante de lo que pasa. Incluso hay funcionarios que saben que hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Aquí está el ejemplo de las aduanas. A ver, están bonitos los baños. Antes ha estado horrible. Y yo siempre me pregunté cómo es posible que un gobierno no pudiera tener un baño limpio. O sea, bueno, no es que van a hacer una gran obra, pues no, no, simplemente una autopista, no, no, tener un baño limpio, pues. Pero hasta eso, yo estoy pendiente de que hasta eso esté bien. Entonces, aunque no estén funciones, voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras. Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que no va a haber supervisión, más bien va a haber mucha más supervisión. Y se lo quería decir de frente. Para que no digan después, oh, chica, presidente, usted no, no, se lo dije de frente. Y cada quien es responsable de su falta. Yo no. Yo no los voy a, yo no los crie, yo no los voy a crie ahorita. Cada quien sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias. Uno cosecha lo que siembra. Dice la Biblia. Y si no creen en Dios, pues de todos modos uno cosecha lo que siembra. Esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones. Espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo. Y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno, de acuerdo a su labor, a su trabajo. Los que no, pues, es un gusto haberlos conocido. Y los que, y por lo que les vaya mal, pues, yo no tuve la culpa. Nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo, agarra el dinero que no es suyo. Solamente. Muchas gracias. 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 Gracias.